Gracias por ver el video. Listo, Rafael, ya te di compartir pantalla y le decimos a Jonsito que mientras que nosotros vamos preparando la diapositiva, pues nos vaya conversando y nos siga contando un poquito de esa gran experiencia que tuvo en el departamento. Bueno, acá estoy de nuevo. Muchachos, ¿me escuchan? Sí, adelante, Jonsito. Bueno, como les decía, afortunadamente para Colombian Canyons, esto fue un trabajo o realmente estamos haciendo un trabajo continuo en el meta, capacitando a la gente en temas de progresión deportiva, pero también en temas profesionales alrededor del canyoning. Es una labor que se tuvo obviamente por el tema del COVID, pero creo que ya para el próximo año continuaremos con toda la energía posible para lograr llegar a estas comunidades que están buscando en el turismo, aventura y en el cañón, en una oportunidad, una fuente de ingreso, de cambio de las economías. Entonces, quedamos en esta fotografía de la gruta, como les contaba, un cañón confinado, un cañón que dentro tiene movimientos acuáticos, un cañón que tiene un recorrido de 100 metros totalmente oscuras, donde es obligatorio el uso de linterna, rapeles adentro hasta de 50 metros, es una belleza. Aquí ustedes lo ven, estamos ahí sorteando una parte. Lo más bonito, digamos que de todo este trabajo es la exploración. Estar siempre inmersos en un lugar donde sabemos y estamos conscientes de que nunca ha estado nadie ahí y que nosotros somos las primeras personas que llegamos hasta esos lugares y que vemos de primera mano cómo el agua ha tallado estas rocas y cómo con ese capricho nos muestra estos lugares tan hermosos, llenos de vegetación, llenos de vegetación y cosas hermosísimas. Creo que uno de los lugares más hermosos que nosotros hemos podido encontrar es más pegado hacia el páramo en San Juanito. Es un lugar que nos tiene hipnotizados. Como ustedes pueden ver en la fotografía, nomás en esa vista se cuentan siete cañones seguidos. Eso no es nada, es solamente un poquito de lo que hay. Si pudiéramos voltear la cámara hacia otro punto, encontramos otros siete. Y es así durante kilómetros. Es una locura. ¿Por qué pasa esto? Porque es directamente un desagüe que viene desde el páramo de Sumapaz hacia los llanos orientales a través de la cordillera. Es una locura completa. Más adelante nosotros estamos pensando en qué puede hacer uno de los escenarios para ir a hacer nuestro evento magno, que es el Encuentro Nacional Internacional, que sería ya para la versión novena, para ir a cañones con mucho nivel, porque encontramos allí cascadas, 100 metros, 150, donde hay que fraccionar. Son recorridos muy largos de uno o dos días. Obviamente sí también hay lugares más cortos, pero este ha sido un trabajo que ha estado liderando alguna gente de la asociación y otros cañoneros independientes. ¿Quieres damos siguiente, Rafa? Como el equipo que está trabajando directamente allá con el local que se llama Rafael. Está trabajando Felipe Alameda, Alexandra Rodríguez, que hace parte de la Junta Directiva, otro cañonero de la asociación que es Víctor Pachón, Daniel, que es instructor de la asociación también. Han estado trabajando en este lugar hermosísimo. Son súper técnicos los cañones porque el compromiso es altísimo y la cantidad de agua que cae es muy atresiva. Impresionante. Son completamente, ahí se nos coló el famosísimo hacker. Bueno, continuamos. Aquí hay un tríptico. Vean, ahí está el hacker. No sé, Rafa, si tú lo puedes controlar. No, no, estoy intentando, viendo que algo está escribiendo. Sí, es un hacker que se mete en Zoom ahora y escribe cosas y demás. Entonces, si quieres, lo más adecuado para matarlo es cortar la sesión y volverla a iniciar. ¡Vale! ¡Gala, con tu hermano, te hace el puto! ¡Galata tuya! ¡Hijo de puta! ¡No, no te cortas la cola! ¡Viva la catarata! ¡Así es la catarata de tu hija! ¡Así le dejo el culo a tu hermano de leche, pedazo de forro! ¡Gabriel Baca, hijo de puta! ¡Gabriel Baca, boludo! ¡Gabriel Baca, boludo! ¡Gabriel Baca, arbol que tenés! ¡Viva! ¡También te dibujo tremendo pija en la boca! ¡Gabriel Baca, pelotudo! Gracias.